¿Por qué las personas hacen tanto trabajo de magia negra? ¿Por qué hacen trabajo para enfermar a la gente, para quitarle el marido, para asalar parejas? ¿Cómo puede ser tan mal a la gente? Eso me pregunta una amiga colombiana. Y la respuesta es la siguiente, que las personas, todos estamos dentro de un proceso de evolución personal. Algunos están un poquito más arriba, han evolucionado un poco más, y otros están muy abajo. Y los que están muy abajo, que tienen una vibración muy baja, las únicas herramientas que tienen para intentar ser felices y estar bien en la vida, es joder la vida del prójimo, es la magia negra, es la envidia, son los chismes, es la violencia emocional, la violencia física, el apego mental, las relaciones tóxicas. La gente que está con muy baja vibración, le falta amor hacia sí misma, y por lo tanto lo único que le emiten al universo y a los demás seres, es esa falta de amor que tienen dentro. Cuando una persona logra amarse, logra un equilibrio interior, no está maltratando a la gente, ni agrediéndola, ni tiene relaciones tóxicas con las personas, no las manipula, ni se cree una víctima del universo. O sea, las personas actuamos de acuerdo a nuestro nivel de vibración, a nuestro nivel de conciencia, a nuestro nivel de desarrollo, y todos cometemos errores, poco más, poco menos, o mucho más, o mucho menos, todos cometemos errores. La magia negra es muy consumida, la gente compra muchos trabajos de magia negra, accede a trabajar con brujos, porque falta el amor adentro de estas personas. Ahora, claro, yo traigo a una de estas personas y la pongo acá frente a la cámara y diría, no, Rodrigo, se equivoca, yo busco justicia, porque tal mujer me arruinó la vida, entonces yo quiero devolverle el daño y quiero hacer justicia. Entonces a esto mucha gente llama justicia, a utilizar la herramienta de la magia negra, los rituales, los hechizos. Y mucha otra gente dirá, no, yo estoy enamorada de tal hombre, entonces otra mujer me lo jaló, entonces yo tengo derecho a arruinar esa relación y que él vuelva conmigo porque él era mío, porque yo lo amo. Así piensa mucha gente, así lo siente y lo siente muy real. Y por supuesto que mucha de esa gente cuando ve un canal como el mío, o me mandan a la mierda, porque realmente pasa eso, me mandan a la mierda, y me dicen, Rodrigo, usted es un charlatán, usted no sabe nada, usted no sabe nada de magia, porque esta gente cree que saber de magia es venderle toda clase de trabajo de magia negra a la gente y tenerlos estancados en ese nivel oscuro. Creen que eso es la magia, creen que los brujos, los yamanes hacen esas cosas. No tienen en cuenta la cuestión de evolucionar en cuanto a la vibración, ser mejor persona. Y otra gente que por ahí está en un nivel bajo, ve un canal como el mío, empieza a darse cuenta de algunas cosas, y no porque sea yo, porque yo no soy nada importante, pero algunas cosas que puedo decir le pueden servir para despertar su sabiduría interna, porque la sabiduría no es una cosa que yo le pueda dar, la sabiduría está dentro suyo. Algo despertó dentro de usted, usted dice, no, este camino me está haciendo mal, esto me está haciendo mal, esto no es más para mí, esto no es bueno. Y ahí despierta su sabiduría interna, que no se la puede dar nadie, que está dentro suyo, y usted empieza a evolucionar y empieza a ser mejor, mejor persona, empieza a amarse. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.